Con Jesús voy caminando, con Jesús es que me voy Con Jesús voy a llegar a un lugar a descansar Con Jesús voy caminando, con Jesús es que me voy Con Jesús voy a llegar a un lugar a descansar Yo no sé cuánto han oído la trompeta sonar Los ángeles anunciando la venida del Señor Yo no sé cuánto han oído la trompeta sonar Son los ángeles anunciando la venida del Señor Preparate enseguida que no vaya a lamentar Cuando venga Jesucristo no te vaya a quedar Preparate enseguida que no vaya a lamentar Cuando venga Jesucristo no te vaya a quedar Yo no sé cuántos serán Cuántos son los que se van Yo no sé cuántos serán Cuántos se van a quedar Yo no sé cuántos se van Yo no sé lo que serán Yo no sé cuántos serán Los que se van a quedar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Por favor, dímelo tú Cuántos son los que se van Cuando venga Jesús Yo no sé que yo no sé Por favor, dímelo tú Cuántos son los que se van Cuando venga Jesús Yo no sé Yo no sé Yo no sé Con Jesús Con Jesús voy caminando Con Jesús ¿De qué me voy? Con Jesús Voy a llegar A un lugar a descansar Con Jesús Voy caminando Con Jesús ¿De qué me voy? Con Jesús Voy a llegar A un lugar a descansar Yo no sé Cuánto han oído La trompeta sonar Los ángeles Anunciando La venida del Señor Yo no sé Cuánto han oído La trompeta sonar Son los ángeles Anunciando La venida del Señor Preparate enseguida Que no vaya a lamentar Cuando venga Jesucristo No te vaya a quedar Preparate enseguida Que no vaya a lamentar Cuando venga Jesucristo No te vaya a quedar Yo no sé Cuántos serán Cuántos son los que se van Yo no sé Cuántos serán Cuántos se van a quedar Yo no sé Cuántos se van Yo no sé Lo que serán Yo no sé Cuántos serán Los que se van A quedar Yo no sé Yo no sé Por favor Dímelo tú Cuántos son Los que se van Cuando venga Jesús Yo no sé Que yo no sé Por favor Dímelo tú Cuántos son los que se van Cuando venga Jesús Yo no sé Que yo no sé Por favor Dímelo tú Cuántos se van a quedar Cuando venga Jesús Música 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 Gracias por ver el video.